El jefe regional de Instituto Nacional de Estadística Informática de Ancash informó que el pasado domingo 14 de presente mes, el 91% de profesores inscritos de las 16 provincias de la región participaron en el examen de nombramiento en 11 locales habilitados y que fueron promovidos por el Ministerio de Educación. Al respecto, puedo señalar que estudiaron programados para rendir sus pruebas en las 16 provincias del ámbito de la zona sierra, 7.990 docentes. El desarrollo total de la prueba se ha llevado con total y absoluta normalidad. Debo destacar más bien la colaboración de todos los docentes porque en esta oportunidad, a diferencia de las etapas anteriores, han habido muy pocos que han llegado tarde a los lugares de evaluación. Carlos Rivera Vizcarra se enloqueció a 15 profesores porque se les encontró con sus celulares. Han habido muy pocos a los cuales se les ha tenido que eliminar la prueba por portar celulares a pesar de advertirles que no podían entrar con celulares. Esto es bastante destacable, entonces nos ha permitido llevar una evaluación con total y absoluta calma y tranquilidad. Rivera Vizcarra dijo que de 7.999 docentes inscritos, faltaron 600 docentes que por motivo de transporte público no llegaron a sus locales de examen y otros llegaron tarde a los locales previstos. Que no se han presentado, de repente han llegado tarde a los 11 locales, vamos a poner unos 60 o 70, ¿no? Es escandaloso, pero no. Sin embargo, son 600 docentes que no han rendido su prueba y yo lo atribuyo a la falta de servicios de transporte porque el personal, o por los docentes, perdón, que han rendido su prueba, no solamente son de Guaraz, sino son, por ejemplo, de todo el callejón de Guaylas y de los Cochucos. Y cuando los docentes me decían, hemos estado esperando 3 horas movilidad para venirme de décadas, no habían carros vacíos. Entonces, y sí, podría ser uno de los factores. ¡Gracias!